Vamos a tirarle las cartas a los Capricornios, solo primero, del amor, los Capricornios, solos, del amor. Vamos a ver que sale de los Capricornios. Bueno, sale el éxito y celebraciones. Si estás enamorando a una persona, te va a decir que sí. ¿Oíste? Si quieres a una persona, esa persona te va a dar el sí. Vamos a ver. Tú trabajas mucho en el amor. La relación va a seguir adelante. Porque tú quieres que siga adelante. ¿Veis? Porque a ti te gusta trabajar en la relación. Te gusta que... Y tienes una mujer o un hombre muy bueno. Es un hombre para una casa perfecto o una mujer para la casa. O sea, va a la rueda de la fortuna. Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Así mismo en el amor también y puede ser en el trabajo también. ¿Oíste? Vamos a ver en el Capricornio. En los casados. Están en espera. Aquí te está esperando alguien. ¿Oíste? Alguien que no confía. Alguien que no confía que tú vuelvas. Que tú vuelvas otra vez con ella. Te está esperando. Pero... Ella no confía que tú... Vives de nuevo. Va a haber una comunicación. ¿Oíste? Una comunicación rápida. Alguien quiere hablar contigo. ¿Oíste, Capricornio? Vamos a ver. Oh, recomienza la relación de nuevo. Ahí la... ¿Cómo es? El haz de copa. Eso sí. Ese es el sentimiento más puro que hay. Es un sentimiento positivo. Va a haber una compensación. ¿Oíste? Entre la pareja y una compensación de unos amigos también. Estas dos cosas. Bueno. Hay una persona que le gusta lo material. Le gusta el dinero. Y le gusta... Y le gusta controlarlo. ¿Oíste? Controlarlo todo. Vas a tener una sorpresa. Una persona que le gusta controlarlo todo. Hay alguien que se aparta de la relación. En busca de una verdad. En busca de... De algo positivo para la relación. ¿Oíste? Hay quien se aparta. Pero... Es porque es bueno. Fue a pensar. Fue a pensar cosas buenas. Positivas. Arreglar la relación. Hay un ego. Un ego muy grande. ¿Oíste? Un ego muy grande. En la pareja tuya. O en ti. ¿Oíste? Ustedes son amas gemelas. Tienen que volver de nuevo. Hay quien... Hay quien... Se te va a poner alguien en el camino. Que los van a poder ayudar. Los van a poder ayudar. En... En el dinero. ¿Oíste? Te van a poder ayudar en el dinero. Y... Y es una persona ambiciosa. Pero es una buena persona. ¿Oíste? Va a haber festejo. Va a haber alegría. La aventura de la enfermedad. Va a haber cosas... Cosas muy buenas que te van a pasar. ¿Oíste? Posiblemente... Posiblemente... Nacimiento de un bebé. Hay avance. Confianza en ti. ¿Oíste? Ahora sí la persona que está contigo... Sí confía en ti. Ahora sí. Dice... En la relación que ustedes tuvieron... Alguien se fue. Alguien es... Deshonesto. Porque se fue... Y no dijo nada. ¿Oíste? Se fue escondiendo los sentimientos. ¿Oíste? Y tiene secreto también. ¿Oíste? Se fue escondiendo los secretos y los sentimientos. Hay muchos cambios. ¿Oíste? No va a volver contigo. Esas en otros... En otros casados. Que se han divorciado. Aquí... Ella... El... La persona que se fue del lado tuyo. Dice... Que tú has tenido muchos cambios. ¿Oíste? Demasiados cambios. No va a volver contigo. Porque ya tú no eres la misma persona. Que dejo. Entonces aquí... Buscando un nuevo inicio. Aquí... Esa persona va a buscar un nuevo inicio. ¿Oíste? Así es. Un nuevo inicio. Para empezar de nuevo. Bueno... Este... Aquí tienes una... Un problema. ¿Oíste? Pero ese problema lo vas a resolver. ¿Oíste? Ya... Ya de todas maneras. En... En una separación. O que va a haber. O que hubo. En la relación. Dice que... Ya... Ya... Ya él perdió las esperanzas en esa relación. ¿Oíste? Ya él dice que ya... Que ya... No... Que para qué... Para qué seguir la relación. Ya él está muy... Oye... Muy desencantado. Hay una persona que tiene mucho egoísmo. Y piensa en sí mismo. ¿Oíste? No piensa en la otra. En la pareja tampoco. ¿Oíste? Hay una persona que viene... Viene seguro. Viene lento, pero seguro. ¿Oíste? Hay una persona que... Que ve... Pajaritos volando en el cielo. Vaya. Él se cree que tiene muchas opciones. Él se cree que... ¡Oh! Que tiene mujeres o hombres. Pero todo eso es mentira. Todo eso son ilusiones que se hacen en su cabeza. De que hay gente que están enamoradas de él. Y de... O mujeres enamoradas de él. O... O mujeres... O hombres enamoradas de la mujer. ¿Oíste? Él se encuentra en una encrucijada. Pero no te olvida. ¿Oíste? En una separación que haya habido en los casados. Va a empezar un nuevo comienzo. ¿Oíste? Va a empezar un nuevo comienzo. Y embarazo. Hay una persona que recibió muchas decepciones. Mucho engaño. ¿Oíste? Y no fueron honestos con él. Hubo muchos chismes. ¿Oíste? Le... 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 Lo hirieron en lo más profundo de su sentimiento. Así mismo. Tendrás que mudarte obligatorio. ¿Oíste? Así mismo. Y tomar decisiones bastante frías. ¿Oíste? Van a decirle... Van a decirle lo que siente. ¿Oíste? Van a decirte lo que siente. Va a hacer justicia contigo. Porque te ha tenido mucho tiempo en que te va a decir. Y que te va a decir. Y que te va a decir. No te dice nada. Pero ahora dice que sí. O ella dice que sí. Que te va a decir lo que siente por ti. ¿Oíste? Que te ha tenido mucho tiempo ahí esperando. Va a coger sus riendas de la vida. ¿Oíste? Y salir a buscar lo que le pertenece. Que eres tú. Se va a terminar una relación. ¿Oíste? O está terminando. ¿Oíste? Es el tiempo necesario. Es el tiempo necesario que le da el divino. Fíjate eso. Va a cerrar un capítulo. Va a abrir otro capítulo. Hay una persona que tiene mucha angustia. ¿Oíste? Que ha sido muy duro con la pareja. Con la pareja esa. Que él está acabado. Él está ya. Él está en las últimas. Vaya. Ya él está ya que ya no puede más. Él quiere poner sus ideas en orden. Los pensamientos. Aclararlo. Para ver qué va a decidir. Qué decisión va a tomar. Con esa relación. Con esa relación. ¿Oíste? Esa persona trabaja mucho. Esa persona trabaja mucho. Para tenerte un futuro grandioso. Para ti. Para sacarte a pasear. Para que tengas abundancia. Para que te sientas feliz. Dice. Bueno. Llegó. No vale. No. Es verdad. No vale la pena su entorno. Porque. Hay una persona en tu entorno. Que. O del entorno de la otra. Que te está mirando. Con tu pareja. ¿Veis? Hay una persona. En el entorno. Que. No quiere. Que tú estés con él. O con ella. ¿Oíste? Posiblemente. Ese lo que quiera. Es estar con uno de ustedes dos. Es lo más probable. Porque esa gente que se meten. En lo que no le importa. Es eso. ¿Oíste? Ah mira. Lleva muchas dudas. Muchas dudas. Hace mucho tiempo. ¿Oíste? Así mismo. Tienes que. Tienes que. Tienes que demostrarle a él. ¿Oíste? Así mismo. Mira. Él se ha quedado. Ahí se ha quedado. Ahí. Quieto en el pasado. ¿Oíste? Muy tranquilito. Y a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que olvidar. Que tiene que sanar. Todo lo. ¿Entiendes? Todo lo que ha pasado. Esos son en otras relaciones. Entonces. Bueno. Ahí viene. Una persona. O un hombre. O una mujer. Que está más enamorado de ti. Que nunca. Si están separados. Está como loco. Oíste. Y si están juntos. Está perdido contigo. Hay otra pareja. En otras parejas. Dice que tiene miedo. Tiene miedo. Él está preso en su pasado. Él tiene miedo salir. De ese. De ese pensamiento. Y enfrentarse a la vida. Oíste. Porque ya tuvo liberación. De energía. Ya él tuvo la liberación. De energía. Oíste. Y toda la energía mala. Ya. La sacó. La sacó. Porque él se vio. En una torre. Él se vio. Este. Bien mal. Bien mal. Él salió. De sus dos. Vaya. De la ceniza. ¿Vale? Ahora dice. Que hay que sacar. Hay. La sacerdote dice. Hay que sacar. Todo. Todo lo que tiene por dentro. Dice él. Que va a sacar. Todo lo que tiene por dentro. De otra pareja. Que va a decir. Todo. Las verdades. Que tiene que decir. Oíste. Que tiene por dentro. Y que tiene que aclarar. Va a venir ya. A aclararlo. Todo. Todo. Hay quien del pasado. Que tuvo algo contigo. Quiere verte. Oíste. Hay quien del pasado. Que o fue novio tuyo. O fue. Esposo. O se juntaron. Hay quien del pasado. Quiere verte. Oíste. Posiblemente. Mándenme un mensaje. Un mensaje. De amor. Quiere acercarse a ti. Para recuperar. Oíste. Para recuperar el pasado. Oíste. Que tuvieron. Le gustó mucho. La persona. Le gustó mucho. Tu persona. Oíste. Como tú. Como tú. Actuabas con él. Pero para mí. Me parece. Que ustedes se separaron. Así mismo. Por brujería. Así mismo. Una fuerza interior. Así mismo. Olvídate de eso. Ustedes. Se hace. Él quiere hablar de amor. Oíste. Quiere hablar de amor. Pero se aguanta. Ustedes tienen que darse baños. Oíste. Baños con girasol. Con miel. Con. Con. ¿Cómo se llama esto? De ochun. ¿Cómo se llama? Que se le echa el arroz con leche. También hay que. Hay que bañarse. Y quitarse toda la brujería. Esa que. Que te hicieron. Mijita. Porque tú lo que tienes. Es brujería. Para alguno. De las relaciones. Lo que tiene. Es brujería. Vamos a ver aquí. Qué es lo que. A ver. Qué es lo que dice. Qué es lo que dice esto. Las cartas grandes. Estas. Que son muy buenas. Vamos a ver. Qué dice. De las. De los capricornios pasados. Vamos a ver. Qué le espera. Una carta. Dame una carta. Para ver. Ya. Qué. 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 De espera. Disfruten. Oíste. Así que van a vivir muy felices. ¿Ves? Disfruten. Eso es para los. Para los casados. Vamos a coger. El de los romances. Vamos a ver. Qué sale. Para los capricornios pasados. Vamos a ver. Qué sale. Los capricornios pasados. Vamos a ver. Hay un capricornio que lo veo. Que lo veo como sentado en. Como sentado en la cama. Echado para adelante. Echado para adelante así. Como. Echado para adelante así con la cabeza. Como diciendo. Qué voy a hacer ahora. Como viéndose como perdido. Oíste. Coño. Así mismo. Porque se van a separar. Él se va a separar de la pareja. O la pareja quiere separarse de él. Aquí sale separación. Yo pensando eso. Se me cae estas cartas. Caballero. Qué creer. Sale separación. El tiempo separado de tu pareja. Está en el horizonte. Sí. Tienen que. Tienen que trabajar mucho. A ver si pueden volver. Este hombre. Yo lo veo muy mal. O una mujer. Pero yo más veo un hombre. ¿Viste? Está enamorado. Dice. Extiende tu energía alegre. A los demás. ¿Viste? Vamos a ver a otros. A otros. A otras parejas casadas. Ay, chicas. Qué barbaridad. Vamos a ver. Ah, lo que yo le decía era la canela. Si dan un baño con canela y con miel y girasol, bañense los dos juntos. Y él encende miel los dos juntos. Ese baño es muy bueno. Wow. Va a haber boda. Y te despida de ese mismo que está, que está, que está como en problema. Esta situación involucra en matrimonio. Hasta a veces hasta se casa. O serán otra gente, otro patrimonio que está junto y que se quieren casar. Mira, amor verdadero. Este es el romance de la vida. Candela. Ahora, factores de religiosos. Hay, también hay problemas en los factores religiosos en las parejas que uno cree en una cosa y otro cree en otra. Tu vida amorosa está influenciada por, por tu educación religiosa y tu camino espiritual. No deberías de meterse en esos problemas porque esos son, cada cual tiene sus pensamientos. Si quiere uno creer en una cosa, cree. Y si quiere en otro, creer en otro que cree. Porque yo no le veo nada malo. Eso ni separación, ni afectada a una relación. Vaya, yo te digo que. Compromiso. Mira, van a ser compromisos. Tu vida va ascendiendo a un nivel más alto de compromisos. Ay, qué bueno. Qué bueno, Capricornio. Se van a, todos los que están casados se van a acoplar. Qué bueno. Mira, hay mucha pasión, dice. Deja que tu corazón y tu alma canten de alegría. Qué bello, mire. Qué bonito. Esta es la última. Asuntos familiares. Tu vida amorosa se benefició al perdonar a tus padres. Parece que algunos de ustedes estaban bravos con su papá. Con sus padres lo primero en el mundo. Sus padres lo primero. No pueden dejarle de hablar a su papá. Uno puede discutir un día, sí, qué sé yo. Pero ya después, esa es la sangre, mire. No, no se puede dejar de hablar a la sangre. La sangre tiene que estar unida. Unida. Así yo he criado a mis hijos y a todos. Y a todas. Sobrinos y todos. Tienen que quererse mucho. Tienen que quererse porque es así. Ay, deja ver esta. Ay, chica, que una paridad que me va a dar carta esta. Esta estaba metida para allá atrás y yo me acordaba de ella. Vamos a ver. Vamos a ir a Los Ángeles a ver qué quiere. ¿Qué consejo le da a los capricornios en el amor? Los Ángeles, ¿qué consejo le da a los capricornios en el amor? ¿Qué consejo le da a los capricornios en el amor? A los capricornios. Vamos a ver. No se me caen las cartas. No sé si las parejo demasiado bien. No se me caen. Ah, mira. El Ángel de la Armonía. Vivo en armonía cuando estoy en sintonía con la fuente. ¿Lo viste? Tienen que vivir en armonía. En un matrimonio. Si una pareja es uno solo. Una pareja es uno. No puede. No puede. Oye, ahora me pusieron. Tiene que ir uno de los capricornios a verse la próstata. Me lo dijeron ahora mismo. ¿Oíste? Vayan a verse la próstata. Hay veces que le duele ahí. No deje de ver eso. ¿Oíste? No deje de ver eso. Hay también gastritis. Hay también gastritis. Mucha gastritis. Tienen que tomar algo. Sábila. Es buenísimo para gastritis también. Cuadraditos de sábila. Es buenísimo. Vamos a ver. Capricornio. Serenidad. Me siento sereno y tranquilo cuando acepto quién soy. Ya saben. Ya saben. Esto viene siendo, yo creo, para allá, para los. Para las personas que, para los gays, ¿no? Digo yo. Me siento sereno y tranquilo cuando acepto quién soy. Me parece que es así. Y si es así, acéptate a ti mismo. A ti no te importa lo demás. Ser feliz tú. Y sale y busca tu pareja. Y trabaja y mantente tú mismo. El príncipe angélico del este. Purifico mi mente afirmando mi valía. Y honrando mis selecciones de amor. Cucha tú. Mira para eso. Eso es directo a esta persona que yo doble ahora mismo. El príncipe angélico del este. Purifico mi mente afirmando mi valía. Y honrando mis selecciones de amor. Viste, mira. Yo creo en las cartas como locos porque era. A los casados. Para los gays y para todo mundo. A ver, el ángel. El ángel del amor joven. Acepto el amor con gratitud. Me abro y me complazco en su belleza. Eso parece que es una persona ya mayor que está enamorada. Sí, sí. Que siga adelante. Aunque sea ya mayor de edad no importa. El amor no tiene edad. El amor lo único que tiene. ¿Tú sabes qué cosa es? Amor. Y amor. Más nada. Más nada. Bueno, vamos a hacer ahora. Este, los capricornios solos. Vamos a ver. Los capricornios solos. Hay una persona que está sanando. ¿Oíste? Que tuvo problemas. ¿Oíste? Que tuvo problemas. O el novio. Con el novio. O con una amistad. Con alguien. Tuvo problemas. Que él está sanando. No quieren que lo molesten. ¿Oíste? Este, vas a tener. Vas a tener que. Que tomar una decisión. ¿Oíste? Una decisión bastante dura. ¿Oíste? Una decisión bastante dura. Si estás casado. Si estás con tu familia. ¿Oíste? Se te va a presentar. Una decisión. Que tienes que tomar. Y que tú no quieres llegar. A ese extremo. Pero vas a tener que llegar. A ese extremo. ¿Oíste? Hay una persona. Que quiere estar contigo. ¿Oíste? Hay una persona. Que quiere estar contigo. Pero antes de estar contigo. Quiere venir ya. Con el dinero en las manos. Quiere venir ya. Para alquilarte. Para alquilar una casa. Para darte lo que tú quieras. Para darte tus gustos. ¿Entiendes? Él está trabajando muchísimo. Para ese. Para ese día. ¿Oíste? Así que si estás esperando. A ese personaje. Espera lo que viene. ¿Oíste mi vida? Y todo va a salir. Mira el sol. Todo va a salir. Como. Como vaya. Como pedido de la boca. Todo le va a ir bien a ese personaje. Todo. Porque es un personaje bueno. Pero no es un personaje malo. Oíste. No es una persona mala. Es una persona buena. El pasado. El pasado regresa. Y viene con más fuerza. ¿Oíste? El pasado regresa. Y viene con más fuerza. Viene con. Viene a rescatar lo que perdió. Vaya. Viene a rescatar lo que perdió. Para que sepas. La persona sigue enamorada de ti. Falló. Pero que. Pero mira. Mira. A coger lo que es de él. Dice. ¿Oíste? Vamos a ver. Ay. Guau. La neta. Ahí se cae. Viene a hablar de verdad. Ay. Por tu madre tantísima. Quieren hablar de verdad. O sea que se cayeron. Yo no sé. Ni cual. Ni cual fueron. ¿Oí? Así que. Yo la voy a volver a dejar ahí. Bueno. Para los. Capricornios. Solo. Que tengan una pareja. Hay una persona. Hay una persona que quiere. Que quiere enamorarte. Hay una persona que está enamorado de ti perdido. ¿Oíste? Y te demuestra que no te quiere. Te pasa por el lado como si. Diciendo que no vales nada. Tú no vales lo otro. Vaya cualquier cosa vaya que. que tú ni por la mente te pase de que esa persona está enamorada de ti y parece que es una persona ya que tiene una edad hay dos hay una persona que tiene una edad ya avanzada y hay otra persona que es joven esa persona esa persona dice que te quiere y dice que va a ir por ti oíste ha tenido problemas por esa relación ha tenido problemas por ti con su familia vaya a ver si me entiende oíste pero él le dijo que elegía a ti y que no tiene valor para decirte lo chico es cosa más grande si ahí está esperando ahí está esperando un mensaje que tú le mandes algo que tú le mandes oíste él está esperando para hacer un nuevo inicio para empezar contigo pero esa persona si tú no se lo dices esa persona no va no va a cuadrar porque no tiene parece que es muy tímido o te tiene miedo o tiene miedo que tú le digas que no algo de eso hay en el ambiente oíste mira está enamorado mira acá así que si tú sabes quién es dice a los besos yo no sé pero él tiene amor sincero mi niña oíste él está preso mira ve él está preso en sus pensamientos él está preso él no puede ir a donde estás tú si tú no lo coges y lo saca de ahí de esa presión que se cree que está no va a venir más loca para un nuevo comienzo oíste va a haber un nuevo comienzo un nuevo comienzo para ustedes y va un inicio un nuevo inicio o un nuevo comienzo o un inicio que nunca ha sido nada tuyo y van a empezar y cuidado ese mismo día que deje embarazada ay qué bonito mira esto esa persona está muerta contigo mi hija mira la copa derramada del amor qué belleza ahí se ahí en esa copa se derraman tantas cosas se derraman sus sentimientos su amor su pasión entiende todo lo que ello que tiene por dentro que él quiere estar contigo y decírtelo y tener el valor ese pero es que esa persona es muy tímida yo no sé qué le pasa vaya para verdad él te ve a ti él te ve a ti como lo más preciado de su vida oíste él te ve a ti como lo más preciado de su vida lo más lindo de la vida él es una mujer un hombre hermoso eres una mujer vaya que que no es él dice eso no es para mí eso es mucho para mí entiende él cree que tú eres mucho más que lo que él necesita oíste él no va a tomar las decisiones rápidamente por eso es que se ha demorado oíste él se ha demorado por eso porque él lo piensa y lo recontrapiensa fíjate que empezó pensándolo así que seguirá pensándolo si tú no le vas arriba oíste mira bueno en el carro ya va a coger la rienda ya bueno si salió el carro ya se va a decidir ya va a coger la rienda ya para venir a donde estás tú oíste para coger lo que te pertenece lo que es tuyo así mismo es una persona es una persona que es muy amorosa oíste esa persona es muy amorosa y esa persona para algunos de ustedes no es joven esa persona puede ser que tenga cincuenta y pico de años oíste pero es una persona cariñosa una persona buena que está enamorada de ti enamorada perdida cuestión de que que eres tú para arriba y tú para abajo fíjate de eso oíste aquí también sale están solos porque abandonaron una relación oíste se sienten muy afligidos se sienten muy mal oíste porque abandonaron esa relación pero la justicia se va a hacer oíste hay una persona que va a venir donde tú estás oíste porque quiere estar contigo oíste se terminó ese amor pero va a venir un amor un amor que va a ser sincero oíste un amor que va a ser sincero contigo oíste que te va a decir todas las verdades habida y por haber y aclarar todo todo lo que una pareja o si una pareja porque estamos hablando de los solos pero el problema es que están hay una gente que está aquí varias gente van a coger novio ahora en esta posiblemente en septiembre y ahora en este mes yo no digo días ni meses porque es que esto pasa cuando tenga que pasar cuando cuando de arriba dice bueno va a pasar va a pasar yo te digo los consejos que puedes tener yo te digo las cosas que puedes pasar pero no te puedo decir mañana va a pasar ni pasado va a pasar eso no lo sabe nadie pero ni tú misma porque puede ser que el otro venga a estar contigo y tú no lo sepas mira olvídate de eso vas a tener éxito vas a tener éxito vas a tener viajes oíste vas a tener viajes y vas a venir a donde tú estás porque tú eres la mujer o el hombre de su vida oíste ese personaje va a dejar una mujer o un hombre ese personaje te quiere a ti no a la mujer oíste él te extraña él te extraña él quiere él quiere tenerte vaya yo creo que él tiene fotos tuyas yo creo que él tiene fotos tuyas él no puede dormir él por la noche te extraña te piensa y te hace ideas contigo hace ideas muy bonitas oíste está bloqueado completamente contigo él no tiene más más vida que tú para que tú lo sepas y va a haber una metamorfosis y va a haber un cambio tan grande en tu vida cuando ese personaje venga que tú ni mismo te vas a te vas tú no mismo no vas a enterar te vaya para que tú sepas él tiene planes en un futuro él tiene planes en un futuro de hacer cosas oíste tiene planes en un futuro de hacer a alguien oíste o es ya lo que quiere más oíste quiere más es una persona que no es una persona que no se da convencida es una persona que no se da convencida oíste y te va a dar una vida estable oíste una vida estable llena de amor y llena de cariño oíste puede ser que se da se demore un poquito pero va a venir seguro eso es un amor tan bello que te va a tocar mijita un amor tan bello que va a soltar todo el pasado que él tuvo todo lo va a dejar atrás oíste y va a venir va a venir desde la ceniza va a venir a empezar de cero contigo oíste mucho cuidado oíste los engaños oíste las tradiciones oíste los robos ese personaje ya voy a cerrar ese personaje te quiere para él y todo va a salir perfecto ahora vamos a ver tirarte las cartas esas las grandes que esas cartas me gustan mucho son muy positivas muy positivas me gustan vamos a ver para los capricornios capricornios solos los capricornios no salió viste te salió la tradición cuidado con la tradición viste hay alguien en tu vida o de amistad o de la misma familia que te va a traicionar oíste mira la última la antepenúltima carta tuya que te salió te salió cuidado con la tradición con las mentiras oíste mi amor tienes que saber quiénes son tus amigas oíste o quiénes son tus familias hay familias que no se merecen pero hay familias que sí se merecen a mí mi familia es lo primero en este mundo vamos a ver capricornios solos como hay capricornios solos vas a recibir vas a recibir el amor ese tan grande que tiene esa persona por ti lo vas a recibir oíste porque es una persona buena 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 una persona que cualquiera desearía tenerlo en su casa como de esposo como de novio como lo que sea dame la última ya para los capricornios solos la última para los capricornios solos última para los capricornios solos vamos a ver mi vida hay que mira salió dos cartas gratitud hay que ser agradecido con la vida con todo lo que te ha dado y con lo que te van a dar ahora oíste y tienes que sentir todo eso bueno que te está pasando en tu vida y que te va a pasar oíste porque va a ser así porque si ahora vamos a a ver los ángeles de romances los ángeles no solo de los romances no de los otros vamos a ver que dicen los ángeles para el capricornio solo que consejo le vas a dar los ángeles para el capricornio solo cuál es el consejo cuál es el consejo el ángel de la esencia del amor que el amor sea el centro de mi vida mira que el amor sea el centro de mi vida ese va a ser el amor que te van a dar y va a ser tan bueno para ti para ese solo que está esperando eso hay varios hay varios que van a ser buenos oíste hay varios que van a ser buenos mira el de la madurez el ángel guardián de la madurez al asumir la responsabilidad también el desarrollo mi fuerza oíste tienes que asumir la responsabilidad y que todo y que todo te vaya bien oíste mi vida bueno y aquí se acabó la tirada de los capricornios muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias oíste yo para la semana que viene tiro otros otros más gracias besos